Hay que apuchar el barquito, mientras remolina el viento Esas oportunidades, hay dos en el mismo puerto Pa' ser alguien en la vida, hay que ser hombre de momento Son contados los que saben, como corre el lago, el río El tacuacho no masala, porque Dios le presto cinco melos Como en un topopo, si la pica al bandido El tacuacho ya no es de sal, ahora está bien reportado No importa la cantidad, ni los pesos generados Un hombre sin humildad, no cae bien en ningún lado Y como la vecindad, no vale medio centavo Hicieron hacer su agosto, canse y el pendejo pica Se les hizo bien pelada, el dejarme sin canicas Aunque esto iba un buen chichorro, la plomada estaba chica El tacuacho ya no es de sal, ahora está bien reportado No importa la cantidad, ni los pesos generados Un hombre sin humildad, no cae bien en ningún lado Y como la vecindad, no vale medio centavo Eso Y dice, ah, sí, más Y un, dos, tres, cuatro Batería Junamari Los Saturninos Taca Baitaria Puerta, pues, empola, chuculicha Y el cataruquiú Guajose, pero, chino Uy, jajay, ujajay, cató, lobo, lai, caná, culo, lobo, lai Gente, pues, jose, chino, vacu, tutiá, camé Junamari Dos Saturninos Taca Baitaria Puerta, poca, baita, nois Y la yesca, sinca, cua, onpe, capelo chino Uy, jajay, uy, jajay, cató, lobo, lai, caná, polo, bolai En hueco, se, chino, vacu, tutiá, camé Pungamari Junamari Dos Saturninos Taca Baitaria Puerta, poca, lobo, lai, caná, polo, lai, caná, polo, bolai En hueco, se, chino, vacu, tutiá, camé Junamari Junamari Dos Saturninos Taca Baitaria Puerta, poca, baita, nois Y la yesca, sinca, cua, onpe, capelo, chino Uy, jajay, uy, jajay, cató, lobo, lai, caná, polo, bolai El hueco, se, chino, vacu, tutiá, camé Y ahora vamos a bailar el rock de sapo Yo tengo el rock de rock en el día marina Se pasa por suelo al bailar del rock de sapo Y la chica no quiere trabajar Se pasa con Simón patijando el rock de rock Aguas Y la chica no quiere trabajar Se pasa con Simón patijando el rock de rock Le pregunto al papá N- 了吧 Bailar de Kiki ¡Aquí! ¡Aquí! Todo ní, mal llena, surro, o por todo sapo, ¿por qué será? O por todo sapo picón Z Lizzy Baila Jaberito Jaberito, esa es suya Sub, 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 sub Hijo Orale pues, ahí quedó, se llama el Popurri del Pelo Chino Algo traído por allá de esta velojeca y lo oímos pulición por ahí en Camayeca Lo terminamos de hacer por allá en aquel lado Puchostal, por el lado del Camposeco Con mucho chuchupate Ándale pues, seguimos con la música, seguimos Mándajela para que sepan cuál es la que sea Bueno, vamos a mandar el Popurri de la sombra número 2 Ah, pues sí, está bien Se lo damos, se lo damos, se lo damos a la gente que quiere rancheritos por aquí Manuelito, Filiberto La gente que quiere con canciones rancheras, se las vamos a mandar El Popurricito de la sombra número 2 Y dice, oh sí Qué bonito huerto tiene el flor de Dalia Era mi amor al que la andaba regando Un besito y un abrazo cada en cuando Y el correntido fuerte y grato corazón Y en tu jardín te harás una rosita Y que se llame blanca flor de Amapolita Me dijo la vida mía, estoy solita Y el correntido fuerte y grato corazón Y el correntido fuerte y grato corazón Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento dueño de mi alma Y yo no pago con traiciones Y yo no pago con traiciones Y yo no pago con traiciones Los juramentos y amores que tú me hacías Me calmarías Me calmarías Me calmarías Mis sufrimientos Mis sufrimientos Sabes Sabes vida mía Porque lloro Porque te quiero Porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Y de cantadores frescas brisas Con tu sonrisa me hace soñar Paso las horas, paso los días, paso los años Sufri en las horas, chatita mía, tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor De tres flores que tengo en el campo una de ellas Se llama Rosita este amor Solo Dios me lo quita Ya no te llenes de orgullo, mujer Ya no quiero que me hables de amarte Porque me has traicionado en amores Tú bien sabes que tengo mejores De tierras de orgullo, mujer Ahí le complacimos el popurrí de la sombra número 2 Ahí le hicimos pues un homenaje a grandes músicos Pilares del estilo, así por ahí como mi compa Beto La familia Guerrero por allá, los alegres de la sierra también También de los grupos fundadores de la región por acá de ese estilo Saludantes viejones, sale pues seguimos con la música Oye, este por ahí se mandamos la candela verde Vamos a enviar con mucho gusto Cupiecito, la gente quiere bailar Así es, compa Charro, saludos, compa Freddy Bien contentos, felices de la vida en esta noche Compa Beto, ¿cómo anda el hombre? A gusto Compa Beto ya anda pedo, se me hace Porque es muy borracho el hombre Se le mira como que ya viene así un poquito de entradón Vamos a enviar eso que se llama Señora de los éxitos grandes, cedreños ¡Vamos! 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 Siempre me gusta mirar lo bueno Cada vez que pasa me detengo Me gusta su forma y su figura Y más me deslumbra su hermosura La experiencia que le dan los años Traen a este novato ilusionado Señora Permítame decirle que linda se mira ahora Permítame mirarme en la luz de su mirada Me muero por tenerla ilusionada Señora Se dice que la fruta es mejor cuando madura Y yo quisiera verme abrazado a su cintura Hay que ponerle fin a esta locura Y hacerle de nuestras almas Solo una La experiencia que le dan los años Trae mi corazón ilusionados Trae mi corazón ilusionado Se dice que la fruta es mejor cuando madura Y yo quisiera verme abrazado a su cintura Hay que ponerle fin a esta locura Y hacerle de nuestras almas Solo una Un beso Un beso para Patti De parte del grupo Freddy Que la quiere mucho Dice Ánimo Un beso Un beso es como una caricia Que viene del cielo Es un pedacito de gloria Si el beso es sincero Un beso es sentir Que de pronto se extiende en tu sala Para transportarse Para transportarse entre nubes Radiantes de amor Un beso de ti yo quisiera Con esa ternura Un beso que encierre deseos Descación y locura Tenga la magia de ser espontáneo Y preciso Un beso de ti yo quisiera Que me haga soñar Un beso que no tenga límites De área de tiempo Un beso inocente Y a la vez intenso Que nos deje ver El amor de verdad Un beso que diga Que diga te quiero Que diga te amo Un beso que siempre nos guarde Un lugar en el tren Contestino a la felicidad Quiero un beso de ti Que me haga soñar Quisiera que me lo digas Un beso que quisiera Dejarte pegado en tu almohada Un beso que siempre esté cerca De tus madrugadas Podrías despertarte muy triste Sintiéndote sola Y sé que ese beso Te haría De nuevo soñar Un beso que no tenga límites De área de tiempo Un beso inocente Y a la vez intenso Que nos deje ver El amor de verdad Un beso que diga te quiero Que diga te amo Un beso que siempre nos guarde Un lugar en el tren Contestino a la felicidad Quiero un beso de ti Que me haga soñar Vamos a seguir con la más música Para que cantar los temas Que solicitan Pidan Pidan sus temas Porque estamos en la recta final Para complacerles ¿Cuál quiere? Las verdades Ahorita le vamos a complacer las verdades Vamos a hacer un cantito de corriditos El pariente Ahí el pariente Y dice Parientes La cachucha Personalizada Por supuesto A raíz de la mirada De banqueta Que sean los guaraches Y un dieciocho Pa' que me emborrache Mucha gente le dice pariente Pero pan caliente Yo le sigo palma Puerto Rico De finas personas Y a Brasil Voy a ver a mi nalgona Les presumo poquito De mi persona Y en mi lengua Que manejo cuatro idiomas Si le quitan uno Restan tres Pariente chato Sabe Que aquí estoy al cien Y a veces me ven paseando En mi pasera Mi blanco Si es que no ando en el rumbo Me resulta común También me gusta el Mercedes M Que bien que las puede Hoy me voy pa' más atrás En un rey será pasear Que me traigan a tocar la banda Pariente cante mi canción Si se puede Desde niño fui Quírate de a mí Y en la muda Punta a punta Recorrí Golpeado al hablar Serio al escuchar Somos de barba cerrada Pa' empezar Siempre al lado de él Mucho caminé Con Arturo Con mi tío Me inicié En las buenas Bien Y en las malas Bien Es un águila El que vuela Junto a él Bien Y en las malas Y en las malas Es un águila Yo sé respetar, sé cómo tratar Los valores mi familia me incultó No soy rebeldia, no me encerrará La abundancia de la palma, soy rebeldia Andele pues, ahí quedó Oye, no nos podemos ir sin cantar el tema que andamos promocionando Corazón de Ropel, un cachito Estamos otra vez en el mismo lugar Sufriendo con lo mismo cuando vas a tocar Oh viejo corazón, me dejaste enganear Sé que vas a llorar Tenemos manos sobre tener cosas del amor Queremos que ser fuerte y se aguantar el dolor Tienes que recorrer y volver a llorar Porque voy a cambiar y voy a mandarme a hacer un corazón de Ropel Para que aguanten todo lo que me encuentras así Voy a los corazones, vuelvenos a creer No lo puedo creer Voy a los corazones, vamos a complacer Antes de terminar con los temas Que andamos promocionando también Sin nada compa Vamos a complacerla también antes El tema que andamos promocionando Hay que apuchar el barquito Mientras remolina el viento De esas oportunidades Hay no ser el mismo cuento Va a ser alguien en la vida Hay que ser hombre de momento Sordo pa' escuchar cumplido No a los comentarios como Si le da la mano al barbero Se te ama si está en el hombro Se va primero al caballo La encarama es el lomo El taco ya no es de sal Ahora está bien reportado No importa la cantidad Ni los pesos generados Un hombre sin humildad No cae bien en ningún lado Y como la vecindad No vale medio centavo Y un, dos, tres, cuatro Y un, dos, tres, cuatro El baúl de los recuerdos Oh, como te quiero yo Me lo dijo al oído y me besó No, nunca me dejes no Y su llanto mi hombro me mojó Cuando yo le dije adiós es mejor para los dos Que cada quien se vaya por su lado Adiós Pues yo he encontrado nuevo amor Equivocación, que gran error Cedraño Música Oh, como te quiero yo Me lo dijo al oído y me besó Cuando yo le dije adiós Es mejor para los dos Que cada quien se vaya por su lado Adiós Pues yo he encontrado nuevo amor Equivocación, que gran error Oh, oh, oh Bonito muchachos Le acordamos para todos ustedes Equivocación Equivocación Con mucho gusto Con mucho gusto de los temas y rayitos Del recuerdo por supuesto Y dice así Y dice así ¡Era la ayer! Música 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 Yo tengo una burra que es muy orejona Tiene la rienda y es muy amachona Tiene la misma mirada que tú Y a veces revolta igualito que tú Tiene la misma mirada que tú Y a veces revolta igualito que tú Música 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 Tiene la misma mirada que tú A veces revolta igualito que tú Tiene la misma mirada que tú Tiene la misma mirada que tú Y a veces revolta igualito que tú Música Música Tiene la misma mirada que tú Y a veces revolta igualito que tú Música 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 Chucote, 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 chucote. Chucote, chucote, chucote. ¡Andale, pues, qué bonito, qué bonito! ¡Uy, nos gustó! Se antoca como para traer un pedacito de pino y andar como los de las sierras. Ah, ¿de el pino? ¿de qué dices? Para los matachines. La breakingpa de pino. Encantados de que hayan escogido A nuestro grupo para la ambientación musical Mandamos el solito con Paguayo De las últimas grabaciones En videos en vivo Lo pueden mirar por nuestras redes sociales Muy fácil de encontrarnos Los cedreños Y dice así Yo traigo en mi pecho Grabado un dolor Por una moneda Que fue mi primer amor Yo tuve la culpa Que me haya olvidado Yo tuve la culpa De nuestra separación Habíamos jurado Amor verdadero Juramos querernos Por toda la eternidad Los dos prometimos Cariño sincero Que nada en el mundo Nos habría de separar Como de costumbre Yo me voy a buscarla Para acariciarla Con ternura y compasión Y yo sin saberlo Que ya me esperaba Para que me echara De su ingrato corazón Al verme solito Al verme solito Y así en su cariño Le dije mi vida No me volverás a ver Y le dije mi cara Llore como un niño Que aprende el camino Para nunca más volver ¡Eso! ¡Sereña! ¡Eso! 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 De mi tierra Disipo mis penas Tomando mucho licor Dentro de mi copa Dentro de mi copa Yo veo a mi morena Pero ya ni el vino Puede calmar mi dolor ¡Eso! ¿Qué es lo que decimos? Con mucho gusto Compa Freddy Saludos para su familia Por supuesto ¡Qué bonito! Se miran Tenía rato Que no los miraba Esto plena ¡Eso! Vamos a darle De la música clásica, Cierreñita Vamos a darle canciones Que ustedes hacen éxito Y que no dejan que se olviden estos temas Gracias por esos años de música Gracias por esos años de apoyo De lo viejito, pero bonito Y dice De Bereyera No estoy pidiendo que me des tu amor Cuando digo que no te he olvidado No estoy pidiendo que ames mi dolor Aunque sería mi mejor regalo O lucharé por lo que ya perdí Escucha bien Y pediré lo que no es para mí ¿Y para qué? Sería pedir bendiciones al diablo Muy diferente es que todavía te amé A decir que nunca te podré olvidar Queriendo que se arrepienta tarde Lo que ahora me dices O ya no dirás ¿Cómo es posible que quieras marcharte? El tiempo te dirán que equivocada estás Y te veré llorar Y te verán llorar Yo te veré llorar Pero muy tarde Cuando ya ni me acuerde de ti Y en tu cara pudiera decir No me voy a pasar por aquí Ya no me muero Si alguna vez recuerdas que existió Algo en tu vida que te hizo feliz Si reconoces lo que sufri yo Por tus mentiras Por tus mentiras Por tus mentiras alejarme así ¡Ay! Pues si le dicen que yo ando solito No me desatera Lo que dejase un día marchito Fuerte encontrará Y dile a tu alma que no sea cobarde No agarro Si lluvia mi primavera Si un amor está muerto Pueda revivir O ya por mí en realidad Quisiera que eso no se siente Verte solo en ahí Pero no creo porque De igual manera Como yo ahora sufro Te verán sufrir Y te veré llorar Y te verán llorar Yo te veré llorar Pero muy tarde Cuando ya ni me acuerde de ti Y en tu cara pudiera decir No me voy a pasar por ti Ya no me muero Te lo dije una vez Ya no me muero Te lo vuelvo a decir Ya no me muero Chiquitita por ti Yo si me muero ¡Eso! ¡Ándale! ¡Pense que amos! Y te veré llorar Un tema bastante bueno Bueno, empezamos Para continuar con temas Todavía estamos en las carnes Díceme, compa Regis Vaya, pues vamos a mandar algo Para mostrarles Lo que estamos trayendo Para ir despertando Salud Mariela Vamos a mandar esto Que se llama A la antigüita compaguayo También lo traemos En nuestro repertorio Y dice ¡Oh sí! ¡Qué bonita se veía Al mío! Al mío que la miré Al mío que la miré Y me sonrió Le gusté Y me gustó Está como pa' mí Como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz El deseo que quiera Y le entrego todo Dios sabe cuidarla mi vida Quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serenata y besos Flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Puse no es opción Es un privilegio Si me da el honor De tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita ¡Wa! ¡Bien! ¡Qué bonita se veía Al mío que la miré Y me sonrió Le gusté Y me gustó Está como pa' mí Como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Especial que quiera Y le entrego todo Dios sabe cuidarla mi vida Quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serenata y besos Flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Puse no es opción Es un privilegio Si me da el honor De tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y... Ahora es que Quirisquis El Popurrix Quirisquis Y dice Márcale, compa, Lolo Noventa, sesenta, noventa Medidas que se entre tu cuerpo Cada que te vio mi negra Fue de casado perfecto Perfecto En bikini te vi por la playa Mi negra que lindo cuerpo Cada que te vio mi negra Fue de casado perfecto Perfecto Y así me dicen a mi novia Y así me dicen a mi negra Noventa, sesenta, noventa Noventa, sesenta, noventa Así me dicen a mi novia Y así me dicen a mi negra Noventa, sesenta, noventa Noventa, sesenta, noventa ¡Rama! 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 Juanita dime qué hago, esa mosquitera me tiene loco, me tiene moro, me está matando y no me deja dormir Yo sé que ahorita estás sola, que tu marido se fue de viaje, ábreme la puerta, dame la joven y te le sentí feliz Dame un ladito de coco, dame un ladito, dame un ladito de coco, dame un ladito Dame un ladito de coco, dame un ladito, dame un ladito de coco, dame un ladito Pa' que pa' que va a seriquísquim Pa' que pa' que va a seriquísquim Quisqui, quisqui, disqui Quisqui, disqui Y es que eres que, y es que eres que, y es que eres que Pa, 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 pa No prendas la vela, te mudas Hagan mucho ruido, es mejor a oscuras Un día me dijiste, que de miseria, se llegó la hora Mamita mía, dame un laito de coco, dame un laito 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 Pa, 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 pa ser iquisqui Pa, pa, pa ser iquisqui Con un bote de cerveza 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 Tienes que moverlo Muevelo sabroso Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Moviéndolo despacito Con un bote de cerveza Puedes mover la cintura Los hombros y la espadera Puedes mover la cintura Los hombros y la cadera Pero la cabeza firme Pa' que no te mojes negra Pero la cabeza firme Pa' que no te mojes negra Puedes mover la cintura Y aunque esté bien asustado Yo no me voy a dejar curar Aunque esté bien asustado Yo no me voy a dejar curar Me quieren poner un ajo De la cintura pa' abajo No vaya a ser que sea con Cambie mi modo de andar Cuando vaya por la calle La gente me va a gritar A usted le pusieron ajo 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 El ajo, el ajo De la cintura pa' abajo El ajo, el ajo De la cintura pa' abajo ¡Qué bonito! ¡Eso! Para todos ustedes se ofreciendo ¡Gol de Bordero del Físico! ¡Linda doctora! ¡Ah, sí! ¡Ay, ay, ay! De emergencia yo llegué a tu vida Con el corazón partido a la mitad Estilando sangre por tantas heridas Y mis ojos no paraban de llorar Casi me lo tocó con la vida en un peldaño Porque un amor en el pasado me hizo daño Cuando de repente tú me apareciste Y una recuperación me sometiste Y me pusiste un calmante Y me inyectaste una dosis de ternura Con tu carita hermosísima criatura Yo fui sanando porque tú fuiste mi cura Y me operaste los ojos Para que yo viera la vida diferente Me diste de alta y recuperé la suerte Linda doctora Por ti vivo nuevamente Y por ti vivo nuevamente ¡Sobre Dios! ¡Bonita! Casi muerto con la vida en un peldaño Porque un amor en el pasado me hizo daño Cuando de repente tú me apareciste Y a una recuperación me sometiste Y me pusiste un calmante Y me inyectaste una dosis de ternura Con tu carita hermosísima criatura Yo fui sanando porque tú fuiste mi cura Y me operaste los ojos Para que yo viera la vida diferente Me diste de alta y recuperé la suerte Linda doctora Por ti vivo nuevamente Linda doctora Linda doctora se llamó claro que sí Continuamos y avanzamos compadre Qué bonita pieza con Fabrandon Qué chulada de melodía La enviamos con mucho gusto ¿Estás solicitada? Manicero, manicero, manicero No, 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 no Quería Quería Ponte a besar manicero por aquí No, me pides dealar No, me pides de a coal grande No te pides de a coalutral Rico manicero Y tú te salvarás Tú te salvarás Tú te olvidás Y ahora tú te salvarás Tú te olvidás Tú te Panzana úa Chico maní Unaz Lee Qué bonita Everybody Para que yo 나왔 Lee Hey leftover Ya llegó el manicero, ya llegó 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 ¡Báilele! ¡Báilele! Por tu pasas a crecer por aquí No te pidas de buscar ni como aquí Y la princesa olvidarás Porque tu vida no cambiarás Y la princesa olvidarás Porque tu vida cambiará ¡Báilele! 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 La fiesta comenzó Y todos bailaban, y todos gozaban Y todos bailaban con el macicero Báilele! ¡Báilele! ¡Báilele! ¡Métele el ritmo que le metemos siempre! ¡Báilele! Música Yo tengo una yaquecita que dice mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia es el que la ve, se enamora Yo tengo una yaquecita que dice mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia es el que la ve, se enamora Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecumbia es el que la ve, se enamora Negrita, ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Es muy bonita porque era su enamorada Y en su cinturita sube en el camino Y vuelve a ver como la heredera Y sus cadenas se me liberan y suspiran Negrita eaee, eaee, eaee Se llama La Tawalica Me pegó la Tawalica, me dijo mi madre ayer Me pegó la Tawalica, me dijo mi madre ayer Tengo marango y antes que maneje Con la verso de mi tira gala Tengo marango y antes que maneje Y la manteca de gochi también Me voy a quitar el turbante Me voy a arrancar pa'l circo Con veinte pesos que me dio Y yo armó el mazo, cinco El tango marango y antes que maneje Con la verso de mi tira gala El tango marango y antes que maneje Y la manteca de gochi también En el rancho a los ojitos Ahí fue la repartición La bolsa venía rompida Se le tiró en el camión Manteca de gochi que buena está Cuando la usan para guisar Manteca de gochi que buena está Con frijolito me sabe más Me pegó la tabalica Me dijo mi madre ayer Me pegó la tabalica Me dijo mi madre ayer El tango marango y antes que maneje Con la verso de mi tira gala El tango marango y antes que maneje Y la manteca de gochi también Manteca de gochi que buena está Manteca de gochi que buena está ¡Eh! ¡Me acuerdó el rubro en esa canción! ¡Me acuerdó el rubro en esa canción! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye! ¡Me acuerdó el rubro en esa canción! ¡Me acuerdó el rubro en esa canción! ¡Gracias! 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 ¡Puro diamante! ¡Pica, pica, perica! ¡Oye, qué buena pieza, fíjate! ¡Pa' bailar matachines! ¡Chaca, chaca, chaca, chaca! ¡Así la bailan con los pascolas, no? ¡Le meten violencia! ¡Qué picochón! Tiene su chiste, está chida, está bonita. ¡Gracias por solicitar el avance! ¡Andra, pasadimos con la música! ¡¿Qué quieren?! ¡Que está buena, quiero bailar! ¡Pidan, pidan sus canciones! ¡Por acá! ¡Andra, sana! Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste quedó mujer Y el jacal donde el amor nos vivos Está tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando Y se fue secando Igual que mi corazón Y ya no vendrías Y tu recuerdo me persigue a donde voy Sublo al mirar Y hasta los campos me preguntan ¿Cuándo vuelve? Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regresé ¡Y no vuelvas porque no quiero! ¡Uh! ¡Carrillo! Treinta cartas ya van que te mando Y de ellas no tengo Y de ellas no tengo una contestación Será porque no las has leído ¿Por qué no te causa ninguna preocupación? Y ya no vendrán Sublo al mirar Y tu recuerdo me persigue a donde voy Sublo al mirar Y hasta los campos me preguntan ¿Cuándo vuelve? Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Y yo no sé qué contestar Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese ¡Eso! Estamos enviando esta bonita canción reserva a todos los... No, porque se ve feo Y veamos esto, esto ha sido como un transporte para nosotros los cedreños Ustedes ya saben, ustedes ya lo conocen Y esto se llama Costumbre de Humanos Difícil es el amor Difícil es de encontrar Mas si se busca entre dos No hay margen para fallar, te lo puedo jurar Si lo buscas conmigo, oye lo que digo En esta vida te voy a adorar Desde que el día se va Hasta que llega otra vez Pensando en ti nada más Estrellas huir o llover, no me vas a creer Pero grito tu nombre Y aunque tengas hombre Sé que mi deseo se ha de conceder Porque no es nada malo Amar con locura y desear ser amado Hablarle a la luna es costumbre de humanos Que quieren mandar un mensaje de amor Es costumbre de humanos Pedirle a una estrella que toque tu alma Que el día es que por ti yo he perdido la calma Y sepas que vives en mi corazón Porque no es nada malo Amar con locura y desear ser amado Hablarle a la luna es costumbre de humanos Que quieren mandar un mensaje de amor Es costumbre de humanos Pedirle a una estrella que toque tu alma Que dirás que por ti yo he perdido la calma Y sepas que vives en mi corazón Bonito, que bonito que escuchan nuestras canciones Gracias por apoyarnos estos temas Vamos a mandar esto que se llama un beso también Y lo mandamos y dice así Un beso es como una caricia que viene del cielo Es un pedacito de gloria si el beso es sincero Que hermoso es sentir que de pronto se extiende en tu sala Para transportarse entre nubes radiantes de amor Un beso quisiera dejarte pegado en tu almohada Un beso que encierre desertación y locura Que tenga la magia de ser espontáneo y preciso Un beso de ti yo quisiera que me haga soñar Un beso que no tenga límites Que haría ni tiempo Un beso inocente y a la vez intenso Que no se que ver el amor de verdad Un beso que diga te quiero Que diga te amo Un beso que siempre nos guarde un lugar En el tren con destino a la felicidad Quiero un beso que me haga soñar Un beso que me haga soñar No lo quería aceptar No lo quería aceptar Mas ya no puedo negarme Yo que llegué hasta jurar No volver a enamorarme Solo sé que al fallar Mi mejor protector La emoción pudo más Al mirar en tus ojos el sol Con el olor de una flor Una mañana de brisa Con un poema de amor Y con tu hermosa sonrisa Hoy me voy a inspirar Para hacer la canción Donde puedas mirar Hoy adentro de mi corazón Enamorado de ti Así lo vas a encontrar Intentando con latidos Hacerse escuchar Enamorado de ti Como jamás lo estarás Porque no serás capaz De vivir si te vas Solo tú puedes lograr Que este frágil corazón Sea fuerte una vez más Si te aprendo a más igual Si te aprendo a más igual Eso, que vamos a invitar Con mucho gusto para ustedes Ustedes, esa es la canción Vamos a mandarle El sopilotito De las grabaciones Estamos mandando lo nuevo Esto también es nuevecito Lo pueden ver en las redes sociales El solito para solicitar El solito Arre, ya está El solito también El sopilotito primero Sopas, el sopilotito primero Y dice Oh sí Este es el sopilotito Que anduvo por el potrero Este es el sopilotito Que anduvo por el potrero Y lo baila la lloramada Con alegre y goles mero Y lo baila la lloramada Con alegre y goles mero Y en la quimichu Sopilotito y en la quimichu Fue para arriba Y en la quimichu Sopilotito y en la quimichu Fue para arriba Porque se estaba comiendo Las costillas de una hormiga Porque se estaba comiendo Porque se estaba comiendo Las costillas de una hormiga Pobre del sopilotito Que come carne y se empacha Por el del sopilotito Que come carne y se empacha Si yo fuera sopilote Que comería esa muchacha Si yo fuera sopilote Que comería esa muchacha Y en la quimichu Sopilotito y en la quimichu Fue para arriba Y en la quimichu Sopilotito y en la quimichu Fue para arriba Porque se estaba comiendo Las costillas de una hormiga Porque se estaba comiendo Las costillas de una hormiga Lo bueno que deben respirar En un rancho en Sinaloa Se alumbraron con los costes En un rancho en Sinaloa Se alumbraron con los costes Porque querían bailar Este son del sopilote Porque querían bailar Este son del sopilote Y en la quimichu Sopilotito y en la quimichu Se fue para arriba Y en la quimichu Sopilotito y en la quimichu Fue para arriba Porque se estaba comiendo Las costillas de una hormiga Porque se estaba comiendo Las costillas de una hormiga Este es el chuculibiru Que anduvo por el potrero Este es el chuculibiru Que anduvo por el potrero Y lo baila la yoremana Con alegría y con esmero Y lo baila la yoremana Con alegría y con esmero Y en la quimichu El chuculibiru Y en la quimichu Fue para arriba Y en la quimichu El chuculibiru Y el akimichu se fue para arriba Porque se estaba comiendo las costillas de una hormiga Porque se estaba comiendo las costillas de una hormiga Y el akimichu se fue para arriba Y el akimichu se fue para arriba Y el akimichu se fue para arriba Cuidado que me quema, 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 cuidado que me quema. Y vamos a seguir de para delantito con Paguayo y dice. Ese es un baile de cañones traigo, ese es un baile de paquero, ese es un baile de cañones traigo. Se baila pa' atrás, se baila pa' delante, se baila pa'l otro, se baila pa' atrás, se baila pa'lante, se baila pa' un lado, se baila pa'l otro. A que tanto Pancho, a la quinceñera, a la quinceñera, a ver, vete quinceñera, vente pa'ca por frente, vente pa'ca hija, quinceñera, vente aquí enfrente con nosotros, mira, a que se enganchó el vestido ahí. Fernando, no te escucha, agarra de la mano y traela. Luz, vente pa'ca, Luz, vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca, vente mija. Mira por acá, vamos a hacerle caso al compaguayo. ¿Cuánto en el medio tú, niña? Oye, eh, Luz, oye. Vente pa'ca, vente pa'ca, acá viene, acá viene, acá viene. Vente. Ah, ustedes andan mal, vénganse pa'ca. Aquí está la quinceñera arriba. Vente, 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 oye, ahora sí. Oye, quinceñera, niña. ¿Es tu fiesta? Andas así, mira, te estoy hablando, estoy como loco ablándote aquí, por favor. Ahora pues vete pronto, vete aquí arriba, vete Aquí, aquí, bueno Aquí está, vamos a bailar como es un guayo Para la izquierda, para la izquierda Para la izquierda, para la izquierda La derecha, la derecha, la derecha, la derecha La derecha, la derecha, la derecha La derecha Ustedes se creen Ahora gallo, vamos a invitar a Michelle a la pista para que vaya con tus amigos allá Vamos allá con tus amigos Para que bailen las piedras de azul, todas las que quieran Vénganse, vénganse ustedes también Ya les enseñamos el uno, ahora vamos por el dos Acomodarse ahí Todos pueden bailar, todos pueden bailar, todos Y vete Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante A la izquierda, 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 a la izquierda La derecha, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha Eso, gracias Eso, está avancemento para todos ustedes, está algo bien bailado Y te vamos a continuar con más canciones Oye, ya ni el niño este anda más contento que tu hija, la verdad Bueno, ahí se dan, ahí se dan Ahí se dan de felicidad los dos, ¿va? Andan bien contentos, pero el niño te gana con poquito Vamos a continuar con más canciones que tenemos para todos ustedes Así es, continuamos con la música para todos ustedes Canciones que soliciten, canciones que complacen Vamos a hacer más melodías, claro que sí Y esta es rola con Fabio Esa es rola, si es tu, Patriciano Bravo ¡Uh! ¡Uh! Árboles de la barranca Porque no han embellecido Es que no los han regado con agua En el río florido me puse a amar A una mujer con la ilusión de amar De esas tres que van pasando Lo cual te gustaba en el dor Esa de mi vestido blanco me paré Ser la mejor Me puse a amar A una mujer con la ilusión de amar Sí, ¿por qué me ven tomando paz? Si ando en la ladera Pero que sí, yo te aseguro que te quiero Pero ya de verdad Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Y ya me voy para la barranca a sembrar Surco de arroz Surco de arroz Y yo te enseñaré ¡A ver, ven, se dice ¡Qué días! ¡Qué días! Me puse a bailar cubión con los zapatos en la mano Me puse a bailar cubión con los zapatos en la mano Y me puse con zapatao y me dio un trozo de pizón Y me puse con zapatao y me dio un trozo de pizón Estoy hecho cuidado ahí con el viejo que me ente sobre la ponte Mi sobrera está tranquila Me toque en la candela Pero cuidado que me quemas ¡Bueno, pues! Cuidado que me quemas ¡Bueno, pues! Cuidado que me quemas ¡Bueno, pues! ¡Ay, cuidado que me quemas ¡Bueno, pues! Y vamos por seguirle para delantito con Faguayo y dice Ese es un baile que yo les traigo Ese es un baile que yo les traigo Se baila para delante Se baila para delante Ya, ya, ya A la quinceñera, a la quinceñera Vente quinceñera, vente para acá por el frente Vente para acá, hija Quinceñera Mira, aquí enfrente con nosotros, mira Aquí se enganchó el vestido ahí Brando, no te escucha, agarra de la mano y traela. Luz, vente pa' acá, Luz, vente pa' acá, vente pa' acá. Ven, mija. Mira, por acá vamos a hacerle caso al compaguayo. Ponte en el medio tú, niña. Oye, vente pa' acá, vente pa' acá, acá viene, acá viene. Vente pa' acá, vente pa' acá, acá viene, acá viene. Vente pa' acá. Ah, ustedes andan mal, vénganse pa' acá. Aquí está la quinceañera arriba. Oye, ahora sí. Oye, quinceañera, niña. ¿Es tu fiesta? Andas así, mira, te estoy hablando, estoy como loco hablando de aquí, por favor. Bueno, pues vente, Brando, vente aquí arriba, vente. Aquí, aquí, hermano. Aquí está, vamos a ver como un compaguayo. Va atrás, va atrás, va atrás, va atrás, va atrás, va atrás. Pa' delante, 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 pa' delante. Pa' la izquierda, pa' izquierda, pa' izquierda, pa' izquierda, pa' izquierda. La derecha, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha. Ustedes también Vamos a invitar a Michelle a la pista Para que bailen con tus amigos Para que bailen las piedras de azul Todas las que quieran Vénganse, vénganse ustedes también Ya les enseñamos el uno, ahora vamos por el dos Acomodense ahí Todos pueden bailar, todos pueden bailar Todos Vámonos 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 ¡Venga, muchachos! 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 Y si me muero, ¿quién te muerde, chiquita, vergüenza, bebé? ¡Cedreño! Me diste una noche perfecta Y hoy quiero pedirte algo más Hoy no dormiré si es que aceptas Hacerme este sueño real Hablaré con mi almohada Le diré que es probable Que esta noche decida Ocuparé su lugar Hablaré con mi almohada Sé que va a comprenderme Que si yo la he besado Siempre ha sido dormido Y en mi sueño he podido A tu alma llegar Que bonito, que gran tema Estamos recordando para todos ustedes De los éxitos grandes De sus amigos ayer, de hoy, de mañana y de siempre